Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver por qué no podés tocar rápido. Obviamente lo que voy a decir no se aplica al 100% de los casos, pero la mayoría de las veces, la gente que viene con problemas de que le cuesta tocar rápido y que no puede pasar cierta velocidad, suele ser un bloqueo mental más que un bloqueo físico. Pongamos por ejemplo un corredor de sprint, como Usain Bolt. ¿Ustedes creen que el negro corre como corre porque aprendió a trotar y se la pasó trotando y así corre rápido? No. El negro Usain se la pasa sprintando, se la pasa corriendo. Y por eso es que puede correr rápido, porque conoce su propio cuerpo en ese estado de exigencia, en ese estado de velocidad. Lo mismo va a pasar con nosotros. Y no estoy diciendo que esté mal que practiquemos las cosas lentos. Si nosotros queremos hacer un pasaje, por ejemplo... Algo que ya se está volviendo estándar hoy en día. Si nosotros queremos hacer eso y lo queremos hacer rápido... No podemos practicarlo solamente lento. Podemos practicarlo lento... Para ver cómo vamos a mover la púa, qué movimiento vamos a hacer con los dedos, qué dedos vamos a usar. Pero una vez que ya tenemos claro lo que vamos a hacer, tenemos que intentar tocar a una velocidad más elevada. Ver cómo reacciona nuestra mano frente a una velocidad más alta. Por ahí al principio no sale limpio y no suena bien. Pero bueno, tienen que empezar a conocer su cuerpo con esa exigencia de la velocidad. Si no, nunca van a poder hacer el paso entre una velocidad moderada... Y una velocidad rápida. ¿Por qué? Porque es diferente. La técnica va a ser distinta. Vamos a necesitar tener un poquito más de tensión acá en el tríceps y en el antebrazo. Sin estar completamente duro. Cambiar el apoyo. Bueno, espero que les haya servido. Intenten tocar rápido. Sáquense el miedo. No es imposible. No es algo que algunos pueden hacer y otros no. Todos lo podemos hacer. Si ustedes quieren tocar rápido y sienten ese deseo, traten de hacerlo. Traten de hacerlo y vean cómo responde su cuerpo a ese estilo. Después, más adelante, vamos a poder ir perfeccionando esa técnica y ver cómo controlamos la mano y qué cosas podemos hacer para que suene más limpio. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like y comenten...